Noticia de última hora, la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo y su esposo el senador Rafael Moreno Valle murieron al desplomarse la avioneta en que viajaban dentro del municipio de Coronango. La gobernadora Marta Erika y su esposo el senador Rafael Moreno Valle murieron al desplomarse el helicóptero en que viajaban dentro del municipio de Coronango, ubicado a 20 minutos de esta ciudad, hecho ocurrido a la tarde de este lunes. El gobierno citó a una rueda de prensa para dar a conocer las causas que pudieron provocar el accidente, sin embargo el presidente Andrés Manuel López Obrador tuiteó más temprano la información en espera de la confirmación de la muerte de la gobernadora y su esposo. El siniestro se registró minutos antes de las 3 de la tarde en el cerro La Chimenea de Chacuaco, cerca del panteón de Hacienda de Apapasco. Elementos de seguridad acordonado en el área y dos ambulancias de suma arribaron al sitio para auxiliar a las víctimas. Personas pericial se encontraban realizando labores de rescate de las posibles víctimas que actualmente no habían sido identificadas. Después de este terrible incidente, varios presidentes y expresidentes como Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto tuitearon sus condolencias a todas sus familias, así también como el presidente del PAN, Marco Cortés. Suscríbete y activa la campanita para que estés atento a la noticia. Y si te gusta Minecraft o videojuego te dejo mis páginas web y mis canales en la descripción. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Gracias. 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 Gracias.